Buenas tardes, soy Daniel Stulen. La política, en cierto sentido, siempre ha sido una estafa. El votante insistiendo en sus creencias en una orden superior saliera a su religión, que promete otra, mejor vida, y también defiende apasionadamente la ilusión de que los hombres que él o él escoge para dirigirle son de una naturaleza más exquisita que la suya propia. Ha sido tradicional que el político de éxito haga honor a esta ilusión, particularmente si quiere ser presidente. Que existe una diferencia entre el individuo y su imagen es naturaleza humana y que la diferencia sea exagerada y explotada electrónicamente es lo que quiero explicar hoy. La publicidad en muchos aspectos es una estafa también. La gente no necesita automóviles nuevos cada tres años. La televisión de plasma aporta poco enriquecimiento de la experiencia humana. Un largo de vestido, mayor o menor, o las tetas de silicona, no repercute en la expansión del conocimiento ni incrementa la capacidad de amar. Y nos sorprende entonces que políticos y publicistas se hayan descubierto unos a otros. Y una vez que reconocieron que el ciudadano, más que votar a un candidato, hace como una compra psicológica de él, bueno, comienzan o comenzaron a trabajar juntos. No resulta asombroso entonces que la publicidad haya supuesto una modificación del mismísimo concepto de verdad. En su novela Un Mundo Feliz, Aldous Huxley postuló la aplicación universal de una droga para la manipulación del pueblo que llamó Soma. ¿Quién hubiera sospechado que llegaría en forma de televisión? La televisión, de hecho, ha otorgado un estatus a las celebridades que pocos hombres verdaderos alcanzan y que es la celebridad sino el último pseudo-acontecimiento humano fabricado expresamente para satisfacer nuestras exageradas esperanzas de grandeza. Este es el último éxito del siglo XXI y su persecución de la ilusión. Se ha hecho un mod de nuevo de forma que los modelos humanos vendibles, héroes digamos modernos, pudieran ser producidos en masa para satisfacer al mercado y ser el más mínimo impedimento. Las características que ahora comúnmente convierten un hombre, una mujer y una marca nacionalmente anunciadas es, de hecho, una nueva categoría de vacío humano. Hace 60 años, en su libro La Imagen, Daniel Burstyn argumentó que la revolución gráfica en el periodismo había separado la fama de la grandeza que requiere un periodo de gestación en el cual se realizaron grandes hazañas. Esta rotura aceleró la caída de la fama hacia mera notoriedad que es, bueno, muchísimo más plástica y mucho más perecedera. Y aquí es donde hago mis predicciones para las elecciones en varios países latinoamericanos de la semana que viene, o bueno, dentro de dos semanas. Los que aún no han aprendido cómo usar la televisión van a perder las elecciones. Y se puede culpar a la televisión de, bueno, de todas las causas de los errores. Dirán que fue el maquillaje y la iluminación, pero sus problemas de estos perdedores, de estos losers, están mucho más arraigados que eso. Sus problemas son ellos mismos, no tanto su lenguaje, sino los hombres y mujeres que son. La cámara lo habrá captado, representado claramente. Entonces, ¿qué deben hacer los grupos políticos dirigentes para convencer al electorado de la validez de su imagen? Bueno, presente ideales, cosas a que la gente puede aspirar, cosas con las que las personas necesitan identificarse. Y el ganador necesita reinventar cómo se pronuncian los discursos. Necesita envolver a la audiencia en un caleidoscopio de impresiones. Esto es tridimensional. Esto, de hecho, puede ser la clave. Envolver a la audiencia, atraerla, entrelazarla. La respuesta debe ser a la imagen, no al candidato. No es lo que se esconde, sino lo que se proyecta. Llevarla un paso más allá no es lo que ellos proyectan, sino lo que el votante percibe. No es el hombre que ellos tienen que cambiar, sino más bien la impresión recibida. Y esta impresión a menudo depende más del medio de uso que de la impresión que el candidato causa por sí mismo. La televisión en color es mucho más tridimensional que la prensa escrita en blanco y negro. La prensa escrita en blanco y negro, bueno, no puede competir con la imagen viva. Una imagen en blanco y negro es de baja dimensión. Y el espectador tiende a concentrarse en algunas de las cosas principales y deja que su mente llene el resto. En color, el ojo percibe los otros detalles. En blanco y negro, la mente tiene que reinar el color para traducir de la imagen en blanco y negro al mundo tal como nuestro ojo lo percibe, es decir, a todo color. Recordamos el drama mejor en blanco y negro, aunque los colores realzan mucho más la figura humana. Entonces, ¿qué significa todo esto en términos políticos, prácticos? Bueno, de alguna manera hablamos al mismo tiempo a dos generaciones bastante diferentemente condicionadas. La visual, analógica, lineal, generación más vieja y la auditiva, digital, táctil, difusa, generación más joven. Millones de jóvenes seguidores de partidos que quieren que su representante sea presidente para tenerlo en la pantalla de televisión y pasar los dedos por la imagen de su cabello. Los que están condicionados de forma auditiva, táctil, son más emocionales, más tribales. Para ellos la información es una colección, un ensamblaje de impresiones fortuitas. Y todo esto es especialmente pertenente quizá incluso a una generación más vieja en un momento en el que la gente no está intensivamente concentrada en la política. La razón requiere un alto grado de disciplina, de concentración. La impresión, la imagen es mucho más fácil. La razón empuja al espectador, demanda que él esté de acuerdo o no. Y la impresión, bueno, lo puede envolver, la invita sin hacer una demanda intelectual o sin requerir su energía intelectual. Porque para la mayoría de la gente este es el trabajo más difícil de todo. Pensar es duro. Pensar profundamente es más duro aún. Sentir, bueno, es fácil. Así que la mayoría optará por sentir que tiene posibilidad de elegir. De hecho, cuando la mayoría de la gente dice yo pienso, estaría siendo mucho más preciso y sincero si dijera yo siento. Hoy la política es la televisión. Aquellos que la usan bien, que son los que apelan a los sentimientos, acumularán generalmente los votos de la masa aborregada. Hoy el ambiente de la televisión nos hace, bueno, retroceder a algo como el antiguo equilibrio tribal de los sentidos. Esto es lo que los publicistas deberían de querer decir cuando empezaron a hablar del mundo transformándose en una aldea global. El sentido del oído es una vez dominante. Y la gente que obtiene su información auditivamente es más dependiente de lo que se dice y recibe el argumento con la dimensión extra de la inflexión, la cubierta emocional que la voz puede dar, pero la palabra impresa no. El impulso nivelador de la democracia es servido por la poderosa, aunque voluble y maquinaria, de elevación del dicho régimen político a través de la publicidad. Los estadounidenses no son una excepción, quieren la realeza de su propio hacer o deshacer. Esto está intercambiadamente en la misma medida que el negocio del gobierno se vuelve aún más incomprensible para el votante medio. Y esta fe no se logró por la razón. Se ganó por carisma, por un sentir de la confianza que no puede ser discutida ni razonada. Las palabras son importantes, pero menos por lo que realmente dicen que por el sentido que transmiten por la impresión que causan. La mayoría de las celebridades, entre comillas, políticas, parece haber entendido que para ellos la vida es un constante juego de manos, porque todo el mundo, y más en nuestra cultura basura, se apropia de conceptos profundos para fines superficiales. El mundo que hemos estado escudrinado está de algún modo más allá de lo bueno o malo. Es un mundo de sentimentalismo, de maquillajes, de gente que está dispuesta a derramar una lágrima momentos antes de una interrupción comercial, y entonces regresa con osperadoras visiones de una vida en familia en instantes antes de que acabe el programa. Por consiguiente, la imagen de la televisión de hoy ha llegado a ser tan real para el ama de casa como de su esposo de carne y hueso. La verdad, se ha retorcido una división maleable, un ideal que se administra en dosis cada vez más pequeños, un buen intercambiable de la vida real, y la ficción en que el telón, antes que después, caerá con el estruendo. Soy Daniel Estudio, y muchísimas gracias, y hasta la semana próxima.